que esta persona saque el dinero del banco, pero antes le ponchan las llantas del auto. En el momento que la presa o la víctima se distrae para tratar de resolver el asunto con sus llantas, ellos aprovechan y pues para asaltarlos. La imagen de los ladrones ha quedado captada en seis bancos diferentes. Por otro lado, el segundo incendio más grande en la historia de Arizona continúa muy activo. Hasta el momento arrasó más de 157 mil hectáreas y ha forzado la evacuación de más de 3 mil personas. Los residentes del sector sur de la localidad de Igor también ya recibieron orden de evacuación. Las llamas siguen avanzando por las montañas y la humarera se extiende más allá del límite con Nuevo México. Las autoridades interrumpieron esporádicamente el suministro de electricidad. Además, ya se comenzó a escasear la gasolina. A ver qué pasa en Arizona, chicos. Ojalá y la situación mejore porque las condiciones del clima no les está ayudando a esta pobre gente. Donia, muchísimas gracias. En verdad, qué placer saber las noticias.